Es un pecado venir hasta la perla del lipo A y no conocer el proceso de elaboración de una pelota. Esto es Kingd, vení, conocelo. Primero se elige el forro de la acuarina y se cortan los tajos. Una vez listas las piezas, ya con el pegamento, la serigrafía hace lo suyo. Mientras tanto se infla la cámara y con la máquina remalladora se hila de a poco. Asimismo, con el pegamento látex se unen los tajos a la cámara hilada y se lleva a la vulcanizadora. ¿Qué es esto? Es una máquina que a unos 50 grados aproximadamente ayuda a compactar la estructura. Finalmente, a modo de proteger de cualquier filtración de aire, se coloca un adhesivo líquido por las uniones de los tajos y listo. Ya tenemos una pelota estilo termotec. Todo el proceso se repite para la pelota cosida a mano, solo que aquí las mujeres y los hombres que se dedican a la costura en Kingd hacen su magia y esto puede llevar un poquito más de tiempo. Estas insignes pelotas representan una tradición familiar iniciada por don Luis Paredes varias décadas atrás y hasta hoy día siguen siendo la principal actividad económica de los guapos kindidenses. Una pelota te cuesta mínimamente 25.000 guaraníes y podés comprarlo en unidad o en cantidad. Pero por encima de todo esto, ¿te imaginas un mundo sin las alegrías que solo una pelota te puede dar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!